Edgardo Huertas va a cantarles con la orquesta Panamericana dirigido por el maestro Lito Peña Di Corazón de Silvia Rexaya Di Corazón Si aún le amas Y si mi amor Aún le llama Y si en las sombras de la noche Su recuerdo vive en mi alma Enamorada Que no cesa De sufrir Di Corazón Que no le olvidas Aunque su amor No es para mí Di Corazón Si esa llama Aún perdura O si es locura O si es amor Di Corazón Di Corazón Si es mera ilusión Di Corazón Di Corazón Mi Corazón Si es mera ilusión Di Corazón Di Corazón Di Corazón Di Corazón Di Corazón Di Corazón Di Corazón